Una de las fobias más comunes, sin duda, es la gulgrofobia, en otras palabras, terror a los payasos. Los afectados a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos o de haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales. Se considera que la novela Eid de Stephen King, llevada posteriormente a la gran pantalla, contribuyó a popularizar la figura del payaso malvado. Hoy les presentaré la historia de una niñera que debe quedarse a cuidar el bebé de una familia, que esa noche tiene una fiesta a la que no puede faltar. Antes de abandonar su casa, la mujer detalla los cuidados que requiere su hijo y le facilita un número de contacto por si surge cualquier problema. La estatua del payaso La chica ya ha trabajado durante semanas con el niño y tiene experiencia con muchos otros bebés, pero desde luego, esta no es su casa favorita, ya que el padre ha ido recopilando una colección de payasos de juguete en sus diversos viajes. Los muñecos le producen escalofríos cuando debe entrar al cuarto del niño para vigilarlo en su cuna. La noche se presenta con normalidad, hasta que de repente, el bebé comienza a llorar en su habitación. Por más cuidados y atenciones que le brinda, el niño no deja de llorar. La chica odia quedarse en ese cuarto, porque siente como si todos los muñecos con forma de payaso le miraran fijamente mientras trata de consolar al bebé. Para colmo, el padre parece que ha comprado un nuevo payaso, casi del tamaño de un niño. Una pieza terriblemente realista, que han sentado en la mecedora que muchas noches la niñera usa para calmar al niñito hasta que se duerme. La chica, tras más de una hora intentando que el bebé se duerma, decide llamar a sus padres para preguntarle si ha dormido la siesta más tiempo del debido, y si le dieron el biberón que le correspondía antes de irse a la fiesta. Está desesperada por el incesante llanto de la criatura. La madre le indica que no existe motivo por el cual el niño deba llorar, pero que en todo caso, le dé un poco más de leche y trate de dormirle, meciéndole mientras descansa sobre la mecedora. Así, ella también podrá descansar. La chica le pregunta si puede retirar de la mecedora el payaso nuevo y que dónde debe dejarlo. La madre desconcertada le pasa de inmediato el teléfono a su marido. El señor le pregunta cómo es la figura que le dijo a su esposa. Sin mediar más palabras y profundamente preocupado, le dice a la niñera que tome de inmediato a su hijo y cruce la calle hasta la casa de sus vecinos. Una vez allí, le debe llamar de nuevo. La niñera asustada cumple las órdenes que le acaba de dar. Entra en la habitación del niño, le recoge de la cuna y sin girar la cabeza hacia la mecedora para mirar el payaso, se lo lleva en brazos escaleras abajo hasta salir a la calle. Al llegar a la casa de los vecinos, llama nuevamente a su patrón. Este está realmente asustado y le contesta mientras conduce su coche a toda velocidad hacia su casa. Le explica que él nunca ha comprado un payaso de esas características y que probablemente alguien disfrazado entrara en la casa para robar. Al sentir que subía las escaleras, se sentara en la mecedora para confundirse entre la oscuridad. La chica totalmente aterrorizada observa por la ventana de la casa de los vecinos, como a los pocos minutos, el pequeño payaso escapa con una bolsa probablemente llena de objetos de valor. Por suerte, una hora después, la policía, gracias a su descripción, detiene a un enano que, al parecer, trabajaba en un circo ambulante y acostumbraba a entrar en las habitaciones de los niños para robar cualquier objeto de valor que encontrara mientras las familias duermen. Estoy seguro que después de esa noche, aquella niñera desarrolló su fobia por completo. Y dime, ¿le temes a estos personajes? ¿Has tenido alguna experiencia aterradora relacionada con payasos asumimos? Escríbeme tu historia en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Escuche con atención a El Relator